Que gusto, que alegría, que bendición, apreciados amigos, gente linda, poder juntos conectar nuevamente a través de este espacio, Elecciones de Esperanza, este momento donde abrimos la palabra de Dios, juntos podemos venir a conocer mucho sobre el amor de Dios, sobre qué hace Él hacia nosotros, de esa manera llenarnos de esperanza en un mundo tan complejo y para ir a compartir esa esperanza con otros. Para mí y para su servidor Gabriel Moreno es un gusto, una alegría estar junto a ustedes y en esta ocasión contamos con la compañía del Pastor Álvaro de la Cruz. Pastor Álvaro, gracias por estar aquí, muy amable por acompañarnos. Muchas gracias y saludos a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Estaremos hablando en esta oportunidad de cómo en un medio tan convulsionado, tan difícil, tan complicado, donde hay tanta incertidumbre, ¿verdad? El libro de Salmos, de manera amplia, nos presenta a un Dios omnipotente, soberano, que siempre se mantiene al control, pero no solamente eso, sino que está cerca de sus criaturas, pero una cercanía de detalle, donde está, dice la Biblia, y Salmos lo repite muchas veces, atento a lo que necesitamos, a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Y en ese orden de ideas, Pastor, ¿cuál es la manera poética en la que el libro de Salmos describe algunas características de Dios, como por ejemplo, hablando de su poder, su presencia, su bondad? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque Dios, Dios de por sí es poeta, o sea, Dios tiene una manera de expresión, una forma de expresarse, de dar a conocerse, de manifestarse. Yo siempre lo he aprendido a ver como un gran literato, un gran autor, muy cercano, muy presente, y precisamente lo que él expone en el Salmo 139, de una manera tan magistral, y de por sí, la construcción literaria, el escrito del Salmo es una producción literaria poética por excelencia, y el Salmo 139 no escapa a eso. De verdad que es una carta de amor, hecha con metáforas, con comparaciones, y el Salmo 139 precisamente que nos habla de esa omnipresencia, de esa omnisciencia, porque Dios está cercano, porque todo lo sabe, y Dios está presente, es un Dios compañero. Y la verdad es que la manera como él se expresa en el Salmo 139 es absolutamente magistral. Yo invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que no lo duden, vayan al Salmo 139 en cualquier circunstancia de la vida y aliméntense de él, porque de verdad que a uno lo nutre, lo llena de fuerzas y de muchas motivaciones, y sobre todo una manera poética que encanta. Por ejemplo, cuando leemos versículo 1 al 9, dice Jehová, tú me has conocido o examinado, ¿verdad? Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has extendido desde lejos, o has entendido más bien desde lejos mis pensamientos, has escudriñado todo lo que hay en mí, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya, tú la conoces, habla como de ese conocimiento amplio de Dios acerca de cada ser humano, no sé dónde estás tú, de hecho no te conozco, pero ahí el Dios con el que estamos hablando, el que nos regala este mensaje, te conoce, y sabe tus luchas, tus dificultades, tus sueños, tus pensamientos, nada de tu vida es desconocido para Dios, y me gusta cómo lo describe allí el salmista, ¿no? Para decirle, todo eso que me está pasando, tú lo conoces y tienes respuesta y solución amplia para eso, ¿no? Y algo que deja muy claro el Salmo 139 y que de pronto alguna persona se sienta fuera del radar de Dios, porque es posible que alguien que esté conectado en este momento, sienta que como que Dios se desentendió de él, están pasando cosas en su vida como que de las que Dios no se percata, y mira que el versículo 9 de una manera muy metafórica, muy poética, mira la manera como describe esta situación, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún en el lugar más recóndito, Dios fija sus ojos en nosotros. Así es, no sé dónde estás, no sé también de pronto que tan lejos de Dios pueda sentirse la persona que nos vea, no se escucha en este momento por circunstancias, que siente que lo han alejado o la han alejado de Dios, dondequiera que estés, como dice el texto y lo acabo de leer el Pastor Álvaro, aún en el lugar más allá, allí estará Dios, estará cerca de nosotros y siempre listo a tendernos la mano, a escucharnos, a abrazarnos, ¿verdad? Con su amor perfecto y maravilloso. Totalmente. Ahora Pastor Álvaro, ¿qué nos dice también el libro de Salmos sobre la forma en que Dios interviene en nuestra vida, en el quehacer cotidiano de nosotros? Algunos Salmos que hablan sobre eso. Dios es un Dios presente en el día a día, Dios no se ha ido, no se va, nunca se va, Él está presente, está a nuestro lado, es un Dios muy cotidiano, su presencia y su compañía buscan, o sea, el Señor hay algo en lo que Él se complace y es en el habitar en medio nuestro, y una gran prueba de ello es el Salmo 40, precisamente entre todos los Salmos de los cuales están llenos durante toda esta temporada, estas lecciones de esperanza, el Salmo 40 se consolida como otra de las pruebas más en las Sagradas Escrituras de que Dios está ahí, no es un Dios ausente ni mucho menos intermitente, va y viene, va y viene o nunca está, no es un Dios completamente presente y todo el tiempo está ahí. Y la prueba de ello es que lo puedes leer en los primeros tres versículos del Salmo 40. Va a leerlo, por ejemplo dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán. Te estás dando cuenta, ahí hay unas descripciones o unas acciones que Dios realiza que son muy cotidianas, nada más es como por decir donde dice y se inclinó a mí, un Dios que se inclina, es decir, que está dispuesto, que se acerca, además dice oyó porque Dios escucha, también dice me hizo sacar del pozo, puso mis pies sobre peña. El Salmo 40 es un Salmo muy exquisito, es un Salmo muy, muy poderoso, muy profundo, que al igual que el Salmo 139 del cual estuvimos hablando hace un par de minutos, el Salmo 40 también debe ser muy tomado en cuenta por nosotros en la circunstancia más favorable o en la más difícil y nos vamos a dar cuenta de que Dios está ahí diariamente. De hecho, hablando de esas circunstancias no tan favorables y no sé si alguien que nos está viendo o escuchando está pasando por un momento angustia en su salud, en la salud de un ser querido o en sus finanzas o en su aspecto familiar, hay otro Salmo que nos habla de esa intervención de Dios en las experiencias muy diarias de nosotros, muy cotidianas para nosotros y el Salmo 50, versículo 15, leemos que dice invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el salmista como lo coloca allí, es como Dios hablándonos a nosotros, hablándote a ti, diciéndote días de angustia y las angustias son por muchas razones, hay angustias por motivos tal vez muy grandes para algunos, hay gente que se angustia porque no tiene con qué pagar el colegio de los hijos, otro porque no tiene con qué moverse al trabajo esta semana y debe ir para, cierto, surgió un inconveniente y tuvo que gastar el recurso, muchas cosas nos angustian, el futuro angustia a otras personas, entonces como dice invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora mira que llama mucho la atención que Dios mismo es el que está diciendo invócame, búscame, clámame, busca mi presencia, el mismo Dios está pidiendo eso, yo creo que es muy importante para ti que en esta hora comprendas y caigas en cuenta, tomemos conciencia de que aunque somos nosotros los angustiados, es Dios quien está clamando e invitándonos a que nosotros lo invoquemos a Él en el día de la angustia. Y hablando de esos momentos de dificultad es algo que me llama la atención de otros Salmos, Salmos 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y me llama la atención porque tal vez alguien que nos está viendo, nos escucha, ha tratado de hacer las cosas bien, que eso a veces es un conflicto en el ser humano. Hacemos las cosas bien y parece que no nos salen como debieran, pareciera que los que hacen mal prosperan y el que actúa bien. Y acá dice que el justo se ha caído, y acá lo mencioné en la última parte, pero dice no dejará al Señor para siempre caído el justo. Ahí la Biblia nunca dice que el justo no tendrá problemas, no dice que el justo no caerá. Lo que dice es que no estará para siempre en esa condición. Y echa sobre el Señor tu carga. A veces echamos la carga sobre nosotros, a veces la echamos a la familia. Aquí el texto del Salmos 55, 22 nos dice, echa sobre el Señor la carga y Él te sostendrá. Y me llama la atención ese sostener, Pastor Álvaro, porque en muchas ocasiones el Salmo se dice, te librará. Pero en esta dice, tal vez vas a enfrentarlo, solo que Dios te va a sostener y te va a ayudar a enfrentar esa situación y a salir adelante a pesar de la circunstancia. Entonces, puede ser que Dios te libre o si Dios nos mantiene en ese momento, Él promete sostenernos y no será para siempre esa circunstancia. Sí, el mismo Señor Jesús lo dijo en su ministerio, que en este mundo nosotros tendríamos aflicciones. Y es que este mundo está lleno de eso. Y cada vez más nosotros vemos el desborde de la maldad, la traición, la desconfianza, la frustración, las decepciones. Eso es lo que en este mundo encontramos. Pero como soberano, como jefe máximo, por encima de todas esas circunstancias, está nuestro Dios reinando. Mira, Pastor, que aquí, minuto a minuto del que estamos conversando aquí, de esta manera así como tan relajada, como tan coloquial, vamos cayendo en cuenta de que Dios nos está invitando a que confiemos en Él y a que nos sostengamos, dependamos de Él, porque cada vez las cosas se pondrán más difíciles. Pero no porque las cosas se pongan más difíciles, querrá decir que Dios se aleja o que está ausente. Antes, en el desborde de la dificultad y de todo lo malo, Dios se manifiesta todavía más. Y de hecho, Pastor, mirando esto que estamos leyendo, ¿qué nos dice los salmos sobre lo que hacía el salmista en los momentos de angustia? ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su respuesta al momento de angustia? Mira que eso también llama mucho la atención. Y en los salmos encontramos muchísimas formas, muchísimas veces, muchas experiencias en las que los mismos autores de los salmos solían hacer cuando se encontraban en dificultades. Yo quiero llamarle la atención al salmo 17. Es un salmo que nos habla de la plegaria del salmista pidiendo la protección contra los opresores con respecto a todos los que los perseguían, los que los oprimían. Y específicamente en el versículo 7. Presten mucha atención lo que dice aquí. Estoy en el salmo 17, versículo 7. Mira lo que dice. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. El salmista que está pidiendo aquí en medio de la persecución, en medio de la aflicción. Señor, manifiéstate. Y es muy bonito, poderoso. que en medio de las dificultades nosotros clamemos a Dios para que se haga presente. Y Dios va a venir. Porque toda aquella alma afligida que en su desespero y en su clamor llama a Dios, Dios no es sordo. Dios se escucha y Dios se manifiesta. Eso es una de las tantas cosas que el salmista hace y que expresa en este libro que suele hacer él cuando está en medio de tiempos difíciles. Y otra de las cosas, Pastor, complementando eso que usted menciona, Salmo 91. Salmo es muy conocido por la mayoría de las personas que leemos la Biblia, de los cristianos. Dice el versículo de Dios, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. Y tal vez la palabra castillo para nosotros no tiene hoy en día en el contexto nuestro la connotación que tiene cuando el salmista escribe esto. Cuando dice aquí esperanza mía, ok, para todos creo que la esperanza es algo muy, un término muy similar para todos. Pero cuando habla del castillo, en esa época las fortalezas eran sinónimo de resguardo, de protección, de seguridad. Hoy la vemos como lugar para ir a turismo, como de turismo, de fotografías. Pero en ese entonces era seguridad y defensa. Y él dice, diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando él tenía dificultades recurría a Dios, buscaba a Dios. Y es la invitación también que yo quiero hacerte a ti. No sé dónde estás, pero Dios te quiere decir, búscame. A veces en la angustia muchas personas recurren al alcohol, a una decisión equivocada. A veces muchos en su misma desesperación actúan contra su vida, contra su integridad. El salmista pasó bastante dificultades, pero él dice, yo no me desesperanzaba, buscaba la fuente de la esperanza, la fuente de la seguridad. Y esa misma fuente está disponible para ti. Cualquiera sea la circunstancia, yo te invito a hacer lo que hacía el salmista. Y lo que aprendiendo del salmista he tratado de hacer yo también en momentos de dificultad, porque también los he pasado. Busco a uno a Dios y algo que en mi experiencia he tenido, Dios no actúa como queremos, pero siempre nos muestra que está ahí y que nunca nos va a fallar. No digo, siempre la respuesta será como yo la espero, pero actúa de tal manera que yo entiendo que él está actuando en mi vida y que mi vida no, mi problema no pasa, es advertido para él. Por supuesto, así es. El salmista se refugiaba en Dios. ¿Qué otra importante característica, pastor, del amor o de Dios mismo nos presentan los salmos, por ejemplo, en el capítulo 114? Uy, el salmo 114 tiene unos, tiene ocho versículos, pero es un salmo que en ocho textos nos habla acerca de las maneras maravillosas, sobrenaturales, apoteósicas, como Dios se manifestó durante el éxodo, la salida de su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Este salmo es poderoso, tiene ocho versículos nada más, pero en ocho versículos manifiesta las maravillas que Dios hizo en el pasado. Mira, todos tenemos milagros que contar, todos, alguna cosa extraña, alguna cosa que no entiende, pero que sabe cómo Dios se manifestó, todos, todos en la vida tenemos milagros que contar. En la vida pasada Dios se ha manifestado. Yo quiero preguntarte en este momento, en los tiempos difíciles que tú pasaste, ¿acaso Dios no proveyó? ¿No recuerdas cuando de repente algo apareció, una puerta que tú no pensabas se abrió? Pero eso es lo que el Salmo 114 nos está pidiendo que hagamos, que recordemos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Y sabes, Pastor, que eso da mucha motivación, nutre mucho el alma, inyecta ganas porque uno dice, oye, ¿verdad? ¿Por qué me voy a estar preocupando por esto si la vez pasada pasamos por algo difícil o peor? Y mira Dios cómo abrió puertas. No, si confiemos en el mismo Dios que nos ha guiado en el pasado, ¿cómo le va a quedar grande esto que me está sucediendo en el presente? Y de eso precisamente es lo que el Salmo 114... Ve corriendo a buscarlo, ve a tu Biblia, son ocho versículos. El Salmo 114 nos habla de las maravillas como Dios se manifestó durante el Éxodo. De hecho, en lo que usted menciona, Pastor... Y el Éxodo fue una cosa muy cruda y muy terrible. Y Dios abrió puertas para todo. No hubo nada para lo que Él no proveyera una solución. Así es, Pastor, y en cuanto a esa característica del poder, porque ahí lo que habla es la soberanía de Dios absoluta. Versículo 3 dice, el mar lo vio y huyó. O sea, antes cuando las personas ven la inmensidad del mar, mucha gente se asusta, dice, wow, y a mucha gente le da miedo caer en medio de... Tal vez se ingresan a la playa, pero cuando a veces van en una... No sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de navegar en una embarcación, mar adentro un poquitito, donde ya se ve el color mucho más oscuro. Y le dicen a la gente, lances, y hay gente... Una vez fuimos a hacer una práctica de buceo, y varias personas que habían pagado el curso iban con nosotros, y cuando nos muestran esa parte que se ve ya mucho más oscuro, espeso el mar, había gente que dice, no, no... Se paniquearon. No, yo me quedo aquí, no sé qué hay abajo, me da mucho pánico. Y a mucha gente el mar le genera temor. Acá dice, algo tan grande, tan inmenso como el mar, acá dice que el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, o sea, el río como que... Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y todo eso pasó de verdad. Literalmente. Y de hecho, hablando de eso, el versículo 5 dice, ¿Qué sucedió, mar, que huiste? O sea, impresionante hablar, esa característica como tan soberana de Dios, ¿no? Y ese Dios que, como decía el pastor, que en el pasado ha hecho tanto en su pueblo, y su pueblo también eres tú, soy yo, lo hará otra vez siempre que lo invoquemos, lo busquemos con necesidad y Él vea nuestra autenticidad en esa búsqueda, ¿no? Ten confianza, confía en Dios, te invito a que confíes en Él, a que te abandones a su dependencia. Recuerda, haz una lista en estos momentos, porque yo también suelo hacerlo, cómo Dios se manifestó el año aquel, cómo cuando estábamos en esto Dios proveyó, cómo salimos de esto y no sabíamos. Ese mismo Dios que se movió en el pasado, delante del cual huyó el mar y los montes temblaron, es el mismo Dios que se puede manifestar en tu vida. Esta lección de esperanza de esta semana, sí que está cargada de esperanza. Así es, pastor, y si está cargada es porque muy seguramente lo necesitamos nosotros, o alguien que está al otro lado de la pantalla, o del radio, o del dispositivo móvil, necesitando esa palabra de parte de Dios. Pastor, para cerrar, ¿de dónde proviene el auxilio y la ayuda para los hijos de Dios, según lo presenta Salmos entonces? Bueno, tenemos un ramillete de Salmos que, por delante, por atrás, por arriba, por abajo, siempre nos van a llevar a la misma respuesta. Nuestro auxilio y nuestro amparo viene de nuestro Dios, de nuestro Padre que nos ama, que está en los cielos. Vamos corriendo al Salmo 3. Te invito por ponerte un ejemplo dentro de muchos. El Salmo 3, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Con mi voz clame a Jehová, nuestro Dios, y Él me respondió desde su monte santo. Pero dice que con mi voz clamé. Y ese clamor tuvo que haber sido una cosa desgarradora, o hasta incluso ese clamor no salió ni siquiera por la boca. A lo mejor salió fue del corazón directamente, de esa mente que se conecta con Dios. Acuérdate que hay llantos sin lágrimas, y hay gritos sin voces. Y esos son los clamores más profundos. Sin embargo, el Salmo dice que Dios respondió desde su santo monte. ¿De dónde viene nuestro amparo, nuestro socorro, nuestro auxilio? Viene de Dios. De pronto, estamos aquí en estos momentos, hablando para alguien que está buscando las respuestas en el camino equivocado. Pero aquí están las lecciones de esperanza para recordarte que hay un camino que no equivoca, que no yerra. ¿Se ha equivocado Dios alguna vez? Nunca, dice la Biblia. Nunca. ¿Se va a equivocar contigo? ¿Se está equivocando contigo? No, imposible de creerlo. Nuestro socorro viene de Dios. Yo creo que de pronto te hace falta. Te hace falta probar con Dios. ¿Has probado con otras cosas para ver cómo sacias, cómo huyes, cómo corres, cómo sales de eso? Prueba. Es lo último quizás que te hace falta, pero te aseguro que el Señor te hablará desde su santo monte. Así es, Pastor. Pues muchísimas gracias, Pastor, por venir a compartir con nosotros estos importantes asuntos. ¿Pero cómo así que ya terminamos? El tiempo es corto en televisión. Sabemos que tenemos muchas cosas para hacer. Este tema es importante y le doy la idea de eso, quedar con ganas de más. Tenemos un próximo capítulo hablando hoy de que Dios oye y no solamente oye, sino que salva también. ¿Y cómo así que lo bueno se acaba tan rápido? Así es, Pastor. Así que, verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición. Y no sé si me permite hacer una oración por usted y por quienes nos ven y nos escuchan. Claro, invitamos a todas las personas que están ya conectadas en estos momentos para que nos conectemos con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a realizar esa conexión tan grande con el Dios que está en los cielos. Oremos. Buen Dios, Señor, mil gracias. Porque en los momentos de dificultad estás. Y no solamente estás, sino que conoces y escuchas el clamor, como decía el Pastor, muchas veces audible y otras veces en silencio, pero profundo en nuestros corazones. Y vienes con la respuesta según tu providencia y tu buena voluntad para con nosotros y tu sabiduría divina y perfecta. Padre bendito, quiero pedir una bendición especial por el Pastor Álvaro, por su hogar, por su ministerio. Guárdale, guíale, bendícele grandemente. Gracias por traerlo aquí con nosotros. Y también pedirte que bendigas a las personas que nos ven y nos escuchan. Muy seguramente en medio de sus corazones hay esos clamores. Hay esas luchas. Que te manifiestes, como lo mencionan los salmos que acabamos de leer, fuerte, soberano y poderoso, pero también cercano, para salvar, para rescatar, para sostener. Que ellos puedan experimentar tu amor, tu poder y tu salvación. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, mil gracias. Un abrazo grande. Y les esperamos muy pronto en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza. Lecciones de Esperanza